También continúa justamente la jornada para aplicar la dosis de refuerzo a personas de 50 y más, lugares como Ciudad Universitaria, lugares como el Centro Expositor de Puebla, como el Hospital General del Sur. Esta campaña también está aplicando las segundas dosis de Pfizer a los chicos con comorbilidades de 12 a 14 años y a los chicos de 15 a 17 que van por su segunda dosis. La primera la habrían recibido a principios del mes de diciembre. Además, personas mayores de 18 años rezagadas están siendo vacunadas en esta nueva campaña. Por cierto, es el segundo día. Ayer se aplicaron 55 mil vacunas de refuerzo y segundas dosis. Recuerde que hoy, mañana, continúa esta jornada de 8 de la mañana a 5 de la tarde y mañana les toca a los Ramírez, a los Sánchez, a los Torres, a los Ugalde, a los Valerio, a los W, X, Y y Z. Son los apellidos que se vacunan el día de mañana. Gracias.